muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal en el día de hoy les voy a regalar un set de movilidad que hago yo personalmente cada día y me ayuda a mantenerme saludable me ayuda a mantener una buena movilidad de piernas y caderas y me ayuda sobre todo a mantener lubricadas mis articulaciones para poder hacer mis skills de calistenia sin ningún problema así que hagan esto durante 30 días y verán de verdad que la vida les va a cambiar muy bien chicos estar atentos vamos a comenzar con el primero nos vamos a acostar boca arriba vamos a poner una de las piernas encima de la rodilla de la otra y ahora vamos a llevar la pierna con la que tenemos flexionada de acuerdo la vamos a llevar hacia atrás y vamos a ayudarnos de nuestros brazos de esta manera debemos sentir tensión en la zona de los isquios probablemente también un poco los aductores por dentro de acuerdo es posible que notemos los glúteos y el cuadrado lumbar a medida que vayamos en una flexibilidad podremos ir llevando la pierna cada vez más atrás aguantamos aquí entre 10 y 15 segundos vale chicos sin parar de descansar volvemos otra vez a la pierna principal pero esta vez lo vamos a hacer con la pierna estirada y la punta de nuestros dedos mirando hacia el suelo agarramos con los brazos y traemos hacia atrás este duele un poquito más sobre todo en la zona del hueco popliteo en la rodilla que tenemos estirada de acuerdo vamos hacia atrás y aguantamos de 10 a 15 segundos ahora vamos a ir poco a poco nuestras manos van a ir marcando el límite y lo que debemos hacer siempre es llevar el pecho hacia afuera intenten nunca arquear la espalda de esta manera sino mantener la espalda recta y poco a poco vamos a ir notando que nuestro hueco popliteo lo que es los nervios que pasan por aquí van a ir poco a poco cediendo y dejándonos llegar cada vez más adelante yo le sugiero que vayan poco a poco respetando ese dolor aguantando durante 5 segundos hasta que veamos que relaja un poquito y cada vez iremos bajando un poquito más y ahora vamos a comenzar con los aductores pero no vamos a empezar con la mariposa tradicional sino que vamos a estirar una de las piernas la otra la vamos a pegar aquí bien de acuerdo vamos a mantener siempre la rodilla que tengamos apoyada en el suelo apoyada en el suelo por lo tanto con el brazo izquierdo yo voy a presionar siempre mi pierna izquierda y con el derecho voy a intentar llegar a mi tobillo derecho lo mismo chicos de 10 a 15 segundos en cada postura vamos a hacer uso de la pared chicos vamos a poner nuestras piernas de esta manera nuestros talones deben estar pegados el uno con el otro y nuestro tobillo completamente apoyado en el suelo en ningún momento puede separarse del suelo así que estar pendientes de eso hacer fuerza y mantener esa posición vale abrimos las rodillas talón pegado al suelo y dejamos que baje la cadera en este caso cuando empiezo a bajar la cadera siento que mi talón quiere separarse del suelo por lo tanto tengo que hacer fuerza para que se quede ahí van a notar mucho estiramiento en la zona de los aductores y la lumbar también pueden llegar a sentirla si no tienen suficiente flexibilidad a la hora de extenderla posición de anteversión pélvica y aguantamos ahí como siempre de 10 a 15 segundos chicos muy bien chicos y para terminar con este set nos vamos a colocar de esta manera con las piernas hacia afuera como si fuéramos a hacer una sentadilla en sumo brazo derecho en la pierna derecha y estiramos la pierna el codo completamente estirado empujando hacia afuera de acuerdo me apoyo en el lado izquierdo para darle la oportunidad a esta pierna de poder estirarse por completo vamos a notar de nuevo los aductores como les dije antes todos estos ejercicios que estamos haciendo ahora vienen muy bien para ganar apertura de piernas y sentir sobre todo liberada la zona inguinal de nuestra cadera de acuerdo cambiamos al otro cuanto más estiremos nuestro codo más eficaz va a ser el estiramiento muy bien chicos y ahora vamos a enganchar con el siguiente set de acuerdo aquí acaba el set el segundo set de flexibilidad nos vamos a colocar de la misma manera pero esta vez con las piernas un poco más cerradas nos colocamos de cuclilla con el talón completamente apoyado en el suelo de acuerdo esta será la posición inicial en la que nos vamos a quedar un ratito así que estar atentos mi talón siempre pegado al suelo bajo la rodilla el suelo la otra van a notar posiblemente mucho dolor en toda esta zona de aquí de acuerdo es normal lo que estamos haciendo ahora es rotar todo el hueso de la pierna sobre la cadera recuerda la cabeza del fémur se inserta en la cavidad glenoidea que es por así decirlo las cúpulas que tiene la cadera para que la cabeza ruede y se movilice y estos movimientos no los podemos encontrar en nuestra vida diaria en ninguna posición por lo que es muy normal que toda la musculatura que se rodea ese hueso se mantenga como atrofiada incluso pierda flexibilidad por lo tanto este este ejercicio de flexibilidad es muy poco común y muy positivo para nosotros vale vamos a la siguiente fase de este estiramiento como veían antes hacemos esto y nos quedamos aquí de acuerdo ahora vamos a complicarlo un poquito más y vamos a llevar también la otra hacia atrás nos quedamos en esta posición y volvemos a subir derecha y vamos de nuevo al lado izquierdo empezamos con el lado opuesto con la pierna opuesta muy bien muy bien seguimos en esta posición chicos probablemente estarán ya un poquito cansados de estar aquí debajo si no tienen suficiente flexibilidad pero esta posición debe ser una posición de reposo para todos si no probablemente tengan varios músculos acortados de acuerdo ahora vamos a otro ejercicio le damos el 90 90 vamos a colocar la pierna delante 90 grados y la pierna de atrás también de acuerdo partimos esta posición y vamos a intentar siempre mantener nuestras piernas pegadas al suelo damos la vuelta con la pierna pegada al suelo y acabo en el otro lado vamos a tenerlo para allá en un principio chicos si cualquiera de estos ejercicios que les acabo de enseñar es bastante difícil para ustedes porque no pueden llegar cómodamente al suelo pueden hacer uso de las manos para ayudarse a hacerlo vale muy bien chicos llegamos con el último set en el que vamos a cambiar totalmente de músculos a la hora de flexibilizar los vamos a hacer flexibilidad de todo lo que viene siendo la zona escapular y hombro atentos que empezamos primer ejercicio manos al frente bien estiradas este es uno de mis favoritos lo hago todos los días vale las rodillas no pueden estar muy para detrás vale es decir mi cadera no puede estar muy para detrás con respecto a mí a mis rodillas y tampoco demasiado hacia adelante porque si no vamos a sufrir bastante en nuestro hombro entonces una anchura quizás un ángulo superior a 90 grados ligeramente superior brazos estirados y en un primer en un primer lugar lo que vamos a hacer es relajar el cuerpo por completo intentando llevar nuestras axilas al suelo vamos a dejar el culo hacia detrás la cadera en una posición de anteversión completamente de acuerdo y vamos a intentar que nuestro hombro no se retraiga sino que se mantenga ligeramente protraído de acuerdo aquí una vez que estemos cómodos chicos vamos a hacer una pequeña retroversión pélvica de esta manera movemos nuestra cadera y lo que haremos será aumentar la tensión a la que estamos sometiendo nuestro hombro y toda nuestra musculatura escapular muy bien chicos antes de seguir una versión un poco más sencilla para todos aquellos que lo vean un poco difícil para ustedes o que sea demasiado doloroso lo podemos hacer de pie en una barra semejante a esta o cualquier superficie que tenga una base una altura y similar vale vamos a echarnos hacia atrás lo suficientemente hacia atrás que podamos sacar nuestro culo hacia afuera vale y vamos a dejar caer el cuerpo hacia abajo del mismo modo podemos aplicar la retroversión pélvica para aumentar un poco la tensión de acuerdo como les digo este es un poquito más sencillo y luego podríamos pasar al suelo hacerlo para de verdad conseguir esa movilidad que nos va a venir súper bien vamos a continuar de acuerdo vamos a seguir acostados boca abajo en el suelo chicos y ahora vamos a extender nuestro brazo lateralmente ligeramente por encima de los 90 grados y luego junto con mi pierna voy a rodar todo mi cuerpo encima del hombro es importante que dejen caer en la pierna porque de esa manera toda la musculatura anterior que se encuentra en esta zona de aquí va a estirarse muchísimo y por último chicos vamos a conectar con el siguiente y último ejercicio que les voy a enseñar hoy de acuerdo vamos nos ponemos de frente aquí sentados los brazos vamos a intentar mantenerlos ligeramente más ancho que el ancho de nuestros hombros es posible que se les vayan abriendo a medida que vayamos echando el cuerpo hacia adelante pero lo ideal es que se mantengan siempre lo más cerrados posible vale vamos a hacer uso de nuestra pierna para levantar la pelvis y avanzar hacia delante despacito buscando un punto de dolor pero que sea no demasiado fuerte y que podamos aguantarlo de acuerdo en este caso vamos a dejar que caiga la cadera hacia abajo y vamos a notar mucha tirantez en la parte frontal de nuestro hombro este último ejercicio es súper importante sobre todo para todos aquellos que practiquen cualquier tipo de ejercicio ya sea en el gimnasio crofi o calistenia porque el paquete tendinoso que hay aquí por el pectoral y el deltoides se sobrecarga demasiado por todos los ejercicios de empuje que realizamos y este ejercicio es súper bueno para destensar toda esa zona así que nada chicos esto ha sido todo por hoy espero que les hayan gustado estos ejercicios recuerden hacerlos a diario incluyendo los días que descansen es decir los días que no entrenen ya que estos ejercicios no sólo te darán flexibilidad a nivel muscular sino que también te darán salud nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse hasta pronto chao suscríbete